Bienvenidas CarCaptors, esta vez tengo el tomo 15 de CarCaptor Sakura Clear Card, este es el penúltimo tomo del manga, es decir, solo en un tomo más se concluye la historia de esta secuela tan esperada de Sakura. Compartí en otro video un rápido unboxing de la edición especial del tomo 15, pero hoy nos vamos a centrar al resumen de esta historia para estar súper listos para el capítulo 80 del manga. En el tomo 14 de Clear Card concluye la obra de teatro que tanto queríamos ver y de esta manera descubrimos cómo se reescribe el mundo de Sakura en el que Sakura y Akiho son hermanas gemelas. En el tomo 15 tenemos desde el capítulo 71 hasta el capítulo 75 del manga. De hecho este tomo es como un reinicio de la historia de Clear Card porque tenemos nuevamente a Sakura como siempre apuradísima para llegar a la escuela. En esta nueva realidad que Kaito ha ejecutado con magia, Sakura ya está empezando el segundo año del Instituto Tomoeda. Y para que todo esto tenga sentido se sabe que Akiho vivió por mucho tiempo con el bisabuelo debido a que ella era muy enfermiza y esto justamente también nos muestra cómo Sakura es una muy buena hermana mayor gemela bastante protectora y que cuida muchísimo a su hermanita gemela. Pero aquí lo que nos interesa, en este mundo no hay cartas Clear, al menos Sakura no sabe de su existencia pero mantiene contacto cercano con las cartas Klo, algo que difiere muchísimo del mundo anterior. Sakura le comenta en la escuela a Shaoran que estaba planeando contarle todo sobre las cartas Klo, la magia y hasta sus sentimientos por él a su hermana Akiho, pero de pronto ve la misteriosa figura encapuchada que por primera vez revela su identidad. Se trata de Lilie, la madre de Akiho pero en su versión joven. Sakura reconoce que ella se parece aún más a Akiho. Lilie le comenta que intentó contactarse cruzando el tiempo y también se dio cuenta que su presencia se mezclaba con los sueños premonitorios de Sakura, entonces es por eso que ha viajado a través del tiempo y los sueños para verla en forma de niña. Allí confiesa que Sakura tiene los recuerdos reescritos pero que desafortunadamente no podrá recordar nada de nada al despertar. Lilie confía en Sakura para que de alguna forma logre una solución. Mientras tanto Shaoran estaba muy preocupado porque Sakura había caído desmayada cuando se duerme y es así cuando despierta y solo dice que no recuerda su sueño pero que sabe que es algo importante. Cuando regresa a su casa Sakura va directo a la habitación de Akiho y allí encuentra su reloj. Akiho cuenta que el bisabuelo tenía ese reloj en su casa y que había intentado repararlo pero sin éxito. Aún así Akiho tiene la necesidad de repararlo ella misma así que cuando se mudó a la casa de los Kinomoto obviamente se llevó el reloj con ella. Es aquí cuando Sakura suelta toda la sopa sobre la magia y Akiho agradece que haya tenido la confianza para contarle toda la verdad y además destaca que tanto para lo que puede hacer como para lo que no puede hacer ambas cosas forman parte de ella misma. Esa frase es justamente la que también comentó Lilie anteriormente cuando se encontraba en el sueño. Sakura entonces tiene la sensación de que dejó un hechizo para prepararse para lo que venía y Akiho le ayuda a pensar de que si se tratara de magia podría convocarla usando el nombre del hechizo. Es aquí cuando vemos a Record en acción y en lo que nos muestra está Shaoran quien fue quien realmente tuvo la idea de dejar Record activo todo este tiempo. Sakura entonces le ordena a la carta a Record que grabara todo hasta que ella lo llamara por su nombre. En ese momento también vemos otro recuerdo, esta vez era Momo en su verdadera identidad quien reveló que la carta Record podría desaparecer a raíz del hechizo tabú que estaba planeando Kaito pero para que permanezca pese a cualquier cosa iba a lanzar un hechizo y ese precio ya había sido pagado. Es entonces cuando vemos el anillo de la mamá de Akiho, ese mismo anillo que ella le puso en su orejita cuando estaba con su identidad de conejito de peluche. Momo es bastante clara y le dice a Sakura que las cartas Clear están esperando que ella las llame, que no han desaparecido y es así cuando los recuerdos regresan a Sakura. Sakura llora abrazando a Akiho prometiéndole que recuperarán a la persona que ella no quería perder. De esta manera entonces descubre que Akiho no es su hermana realmente pero que le tiene muchísimo cariño y que su vida había sido reescrita. Sakura toma la iniciativa y se reúne con absolutamente todos incluyendo Tomoyo, Yukito, Nakuru y por supuesto Touya en la casa de Yukito. Además están conectados por videollamada con Ariel y con la profesora Mizuki. Ahora si no falta nadie entonces Sakura cuenta que han reescrito el mundo y que esto fue lo que le contó la propia guardiana del libro que permite realizar una magia tabú. Además gracias a los recuerdos que pudo recuperar con Record pudo descubrir que también hay alguien ausente. Se trata de alguien especial para Akiho pero no sabemos ni ella recuerda tampoco su nombre ni apariencia. Durante esta conversación Akiho confiesa que es muy feliz con su familia con los Kinomoto pero que siempre ha sentido que estuviera buscando a alguien que no existe y por supuesto que no podría encontrar. La solución entonces es el reloj que estaba cuidando Akiho. Ariel y Mizuki se dan cuenta que este es un artefacto mágico de magia temporal y que solo alguien muy poderoso podría manejarlo. Tomoyo pone también una cuota emotiva mostrando el traje especial que había diseñado para su querida amiga y obviamente también para Shaoran. Sakura está decidida a actuar y Touya recuerda a su hermanita que debe volver bastante pronto ya que la hora límite es antes de que su padre Fujitaka se preocupe. Sakura y Shaoran se cambian y lucen estos hermosos trajes a juego y están súper listos para buscar al ser querido de Akiho guiándose por el reloj. Además aquí vemos a Sakura con un nuevo báculo que es el báculo de las cartas clear que ella encontró en su joyero y con este nuevo báculo convoca la carta glow fly para darle alas a Shaoran y además activa la carta flight de las nuevas cartas clear para que ella también pudiera volar. Sakura decide ir con Shaoran porque su intuición se lo dice pero felizmente Tomoyo tiene todo listo porque el traje que diseñó también cuenta con transmisores para que Sakura pudiera pedir ayuda si fuera necesario mientras ellos están ausentes. Nuestro querido Shaoran también se luce al máximo porque usa su poder para seguir el origen de la magia que desprende este reloj que estaba cuidando a Kijo y eso los lleva a una luna pero de inmediato Sakura se da cuenta que esta no es la luna auténtica es entonces cuando usa la carta glow espada para partir la luna falsa. Mientras tanto Eriol y la profesora Mizuki revelan que lo que hace Sakura es magia muy poderosa y que este sí es un acto voluntario que no lo está haciendo de manera inconsciente. Sakura y Shaoran ingresan peligrosamente a esta dimensión de la luna falsa y sorprendentemente allí se encuentran con relojes por todos lados pero lucen distorsionados y en el fondo, muy muy al fondo encuentran un dragón encerrado. Y es aquí cuando concluye el tomo 15 de Cardcaptor Sakura Clear Card. Amigos estamos justo en el punto de inicio del clímax de la historia pero ese ya será el tomo 16 de Cardcaptor Sakura Clear Card y por cierto el tomo final de la historia. Entonces el tomo 16 estaría empezando con el capítulo 76 y terminaría con el capítulo 80 como está previsto y anunciado por la revista Nakayoshi pero todavía déjenme tener esperanzas porque realmente quiero y necesito un epílogo, capítulos extra o lo que ustedes quieran para que nos cuenten algunos detalles que podrían quedar pendientes. Cardcaptor seguramente ustedes también comparten estos sentimientos encontrados sobre lo que sería ya muy cerca el final de Cardcaptor Sakura Clear Card. Pero bueno antes de despedirme quiero compartirles algunas curiosidades del tomo 15. El tomo 15 tiene algunos cambios y esto es completamente normal por cierto siempre hay algo que corregir, que agregar, que añadir en términos de arte, diseño y mucho más así que repasemos lo que yo creo es lo más importante y si quieren un vídeo un poco más detallado sobre este tema me lo dejan en los comentarios. Lo primero es lo que muchos comentamos cuando salió el capítulo del manga ya saben mes a mes en la revista Nakayoshi y esta es la aparición de la carta Claw Espada que ya sabíamos era un poco extraño que luzca como una carta Claw sabiendo de que estamos con el poder de las cartas clear y bueno es aquí cuando se hace la corrección de diseño de la carta espada con un estilo clear card. Lo segundo quizás me preocupa un poco yo todavía lo voy a pensar un poquito más ustedes por favor también déjenme en los comentarios y es que estamos viendo un cambio en el arte específicamente pero no sé muchos podrían pensar que se trata de una censura y es que en la versión original teníamos este cristal atravesando a Sakura como de alguna manera para reflejar todos esos recuerdos que estaban regresando a ella gracias a la carta record y como pueden ver ahora en el tomo 15 luce un poco más borrosa esta parte para algunos creo que sí podría ser considerado una censura para otros la verdad es que podría ser simplemente un detalle ya que este volumen podría llegar a otro tipo de públicos quizás más jóvenes y bueno ustedes lo pueden compartir también aquí abajito en los comentarios y por allí voy a estar respondiendo también sus mensajes y lo último que quisiera destacar es que tenemos aunque no lo crean dos nuevas páginas en el manga y esto es en parte con recursos de la anterior versión de la versión original del capítulo que son ilustraciones parte del arte de una página pero que suma nuevos elementos a la imagen y también suma texto yo creo que es para agregar contexto y la verdad me parece un buen agregado y pues ahora es su turno quisiera leer sus opiniones sobre el tomo 15 espero espero poder concluir el vídeo de teorías antes del capítulo 80 para que podamos verificar cuáles son los misterios y las teorías más cercanas al final que podrían llegar y luego por supuesto discutirlas también con ustedes en algún directo muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden seguirme como otaku press y nos vemos muy pronto gracias